Pero antes vamos a hablar de Argentina porque tenemos conexión en directo con Miguel Ancho Bastos, el ex profesor universitario y además economista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el 10 de diciembre Javier Milei tomó posesión como presidente de Argentina y precisamente el primer mes de este año, enero del 2024, ha conseguido un superávit presupuestario de las cuentas públicas. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo valora usted estas primeras medidas en materia económica que está tomando Javier Milei para superar ese círculo inflacionista? Ese es un mito muy importante. En el sentido de que rara vez en Argentina, solo pocas veces se dio superávit fiscal en un mes. No se sabe si va a continuar en el futuro, si se puede continuar esa medida en el futuro, pero bueno, creo que va por la buena línea, en la buena dirección. En el sentido de que por lo menos se frena la espiral de gasto público. La espiral de inflación no se verá a corto plazo, sino que tardará unos meses en verse si se reduce el gasto público y si se reduce la cantidad de masa monetaria en el país. Las medidas están por ver porque el decreto ómnibus lo retiraron. Entonces no se sabe qué es lo que va a salir de ahí de ese resultado, después de las negociaciones. Pero bueno, de momento las intenciones son buenas y creo que el país está ganando en peso, está ganando en solvencia y está viendo que está dispuesto a asumir ajustes duros por mejorar la situación argentina. Yo creo que con eso ya de momento es suficiente. La intención es que va en serio. Eso yo creo que es que le da credibilidad al país. Le escuchaba no hace mucho un discurso suyo donde defendía la propiedad privada, donde criticaba que siempre estemos viviendo a expensas del otro. ¿Por qué los estados siempre atacan esa propiedad privada? Bueno, porque los estados lógicamente intentan, es una lógica política, intentan expandir sus poderes y si controlan a corto plazo la propiedad privada, pues también acaban siendo ellos más poderosos. En el sentido de que lentamente no solo van cambiando la propiedad privada, van controlando incluso los usos de la propiedad privada. A día de hoy es difícil incluso hablar de propiedad privada en sentido estricto. En muchos aspectos podemos hablar de que es una especie de usufructo, más que una propiedad privada, lo que tenemos nosotros. En el sentido de que usted tiene una casa, pues no puede modificarla sin permiso, tiene que seguir unas normas que le ponen cada vez más exigentes y después, por ejemplo, con los impuestos de sucesiones, si una persona fallece, pues su propiedad queda como un usufructo del Estado hasta que alguien paga el rescate, digamos, de la suma que se le pone y que después a día de hoy se puede expropiar incluso para fines privados. Declaran su casa, su propiedad de interés público, de interés general y simplemente se la expropian por una especie de justi-precio, que no sé exactamente muy bien cómo se determina. Desde luego no determina una de las partes, no lo determina el juego del mercado. Entonces, claro, en ese aspecto la propiedad va perdiendo peso. Pero al final… No podemos hablar con la propiedad en sentido estricto. Porque claro, así ganan ellos el control. Igual que la renta, no solo la propiedad de bienes inmuebles o de otro tipo. La renta, eso ya quiere decir que con el sistema fiscal actual no hay un límite teórico o un límite estricto de cuál puede ser la cantidad de renta que les traigan a usted. Es decir, yo en tiempos unos años 50-60 se llegaron a ver en algunos países marginales del 90% o marginales en la renta del 85%. Es decir, que no hay ningún límite teórico a lo que le puedan extraer el impuesto de su renta. Podríamos decir que el límite es el 50%. No hay ningún límite. Es una palabra ambigua como confiscatorio, que no se sabe muy bien qué consiste. Entonces, en ese aspecto no solo la propiedad, sino las rentas, digamos en última instancia, no son suyos, sino que el Gobierno en cada momento, pero no solo en España, en todas partes, el Gobierno en cada momento determina qué cantidad de renta le queda para usted y qué cantidad de renta queda para él. Pero no lo determina usted. Miguel Ancho, ¿le quiere preguntar el doctor Antonio Burgueño? Buenos días. Buenos días. Quiero mucho Argentina. Los dos puntos claves consideramos que, primero, el Estado tiene que ser autosuficiente económicamente. Segundo, una declaración de que se respeta el capital privado para convencer a los argentinos de que traigan su dinero de fuera a Argentina, que estará protegido. Por lo tanto, Argentina tiene que tener su propia capacidad para poder invertir desde los propios argentinos, que es mucho dinero el que tienen fuera. Esto es muy importante, además, para dar una lección al mundo. Lo tercero que nos queda, evidentemente, es que mi ley sepa el pueblo que me tienen que ayudar desde las medidas que ha puesto, aunque las concentre un poco y no sean tan numerosas, que las concentre para que en el Parlamento sea aceptado. Porque el camino que ha empezado es el camino absolutamente correcto. Ahora, pregunta. ¿El dólar sigue circulando por las calles de Buenos Aires como siempre o no? Yo creo que sí. Porque, de momento, los esquemas de donarización aún no se implementaron. Verámos si se pueden implementar. Yo creo que mi ley, por ejemplo, está haciendo una estrategia de pedir muchas cosas para que le den algo. Y el decreto Omnibus es un decreto muy ambicioso. Bueno, lo cepillarán o lo afeitarán, le quitarán muchas cosas, pero algo quedará. Supongo que la estrategia que sigue es esa, pedir mucho para que le den algo. Yo creo que él mismo sabe que no le van a dar todo lo que pide. Ahora hay una cosa que apunta el doctor que es muy interesante. Es decir, el gran cambio que veo yo en un político en Argentina es que mi ley no prometió subsidios, precios controlados, ni prometió ayudas, ni así. Pero lo que prometió es sacrificio, dolor y sufrimiento. Y lo prometió así. Y tuvo éxito. Yo creo que ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio cultural, ese sí. Y que los argentinos vuelvan a tener dinero, a traer dinero de vuelta, o incluso que vengan capitales de fuera, yo creo que deriva de eso. Es decir, que se vea que el pueblo argentino, o buena parte de él, está dispuesto a asumir los sacrificios que haga falta con tal de que la economía vuelva a funcionar. Y eso, yo creo que, por ejemplo, en países como el nuestro, ese problema no tenemos. Es decir, no creo que pueblos como el nuestro, de momento, sean capaces de asumirlo culturalmente o mentalmente. A veces hay que hacer ajustes para mejorar un poco la economía. Es una cuestión cultural. Y yo creo que el aspecto va por ahí. ¿Qué ajuste precisamente cree que deberíamos hacer aquí en España? Porque esta mañana leíamos un informe del Instituto Juan de Mariana, que decía que España era el peor país de la Unión Europea con resultados económicos en los últimos cinco años. Sí. Trato público. Pero, en los índices, yo leí hace poco unos índices de cultura económica de los países, o sea, de qué ideas tiene la población de los países sobre la economía. Y da que España es uno de los países más izquierdistas del mundo occidental, en cuestiones de economía, ¿no? Es uno de los más partidarios de medidas de izquierda en todo el espectro ideológico. Es decir, es un país muy intervencionista y que es muy receptivo a medidas de ese estilo. Entonces, o se cambia esa cultura o va a ser lo que tengamos. Es decir, es muy difícil implantar medidas de ajuste o medidas duras o medidas liberalizadoras con una población que está radicalmente en contra. Por eso el éxito de Bileys es, por menos, meterlo en... Para mí es el gran éxito. Meter en la población argentina la idea de que el ajuste puede ser necesario y puede ser conveniente. Y esto en España creo que no se da la batalla bien, por menos lo que a mí respecta. Que se podía... Eso es lo que tenemos que hacer. Digamos, si no, vamos a hacer más de lo mismo. Porque usted ve las medidas que toman los partidos que son supuestamente más receptivos, los partidos de derecha, y son muy parecidas a los partidos de izquierda. Yo veo a los gobiernos autonómicos presumiendo de tener más gasto social que nunca cuando un partido de derecha o supuestamente liberal debería decir que nuestro gasto social es menor que nunca porque cada vez hay menos pobres en nuestra comunidad. Esto tiene que ser el discurso. Pero no, cada vez presumiendo de más gasto, más intervención, más subsidios. Ahora estamos con las horas de trabajo, vemos que hay discurso en eso y hay debate. Ese tipo de cosas creo que es lo que hay que cambiar. Pues Miguel Anxo Bastos, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y darnos unas pequeñas claves de lo que está sucediendo. Señora Argentina, le envío un abrazo muy fuerte. Gracias a usted, muy amable. Gracias. Gracias.